A todos los sinpapeles que malviven en Europa, ¡ahí te va! Solo va con mis penas, sola va mi condena Correr en mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, pena grande para mí Venirse en el clandestino, por no llevar papés A una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya del mar, fantasman la ciudad Mi vida va preverla, dice la autoridad Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correr en mi destino, por no llevar papés Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dicen en clandestino, yo soy el quebradero Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Boliviano, clandestino Marihuana, ilegal 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 Don't know the world Amor El corazón, de la grande pabilón Me dicen en clandestino Yo soy el quebradero Mano negra, clandestina Africano, clandestino Colombiano, clandestino Ilegal Ilegal ¡Gracias! Gracias.